¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo están? Monicho 545 aquí con un nuevo video de vlog. Hoy tengo el gustazo de presentarles la nueva intro. Sí, esta es la nueva intro, la que va a estar en todos los demás videos de Monicho hasta que la replanteemos y llegamos a otra. Y me gustó mucho, la verdad, me pareció supremamente chévere la introducción. Y ustedes dirán Monicho, ¿pero qué es el logo? ¿Qué quiere decir el logo? O sea, explíquenos un poquito sobre eso. Y para mí es un gustazo poderles explicar a ustedes todo esto que se va a venir. Primero en el logo quisimos como conservar el gladiador, ese casco de soldado, de guerrero que nunca se rinde, que a pesar de que le den golpes y a pesar de que se caiga sin pie y sigue como un berraco. Esa es la idea del casco. Adelante en la cresta vemos que tiene la forma como de una M, obviamente de Monicho. Y abajo ustedes dirán Monicho que es DGS Mercure. DGS Mercure es la empresa que se está encargando y va a ser encargada de manejar la marca Monicho. Esto, este logo que ustedes ven ahí en sus pantallas, este logo va a ser el logo que va a estar en los productos Monicho. Los productos Monicho son maletas alforjas, standbags. Además de eso, esta empresa DGS Mercure va a hacer chaquetas inteligentes que ustedes van a poder manejar la temperatura desde su smartphone tranquilos. Ustedes dirán, pero uy, eso es posible, sí, no lo van a pringar. Tranquilos, esas chaquetas no pringan. ¡Mik, mik, mik, mik! No van a quedar como ese meme. No, todo está muy bien hecho. Es un material supremamente raro, pero chévere todo lo que van a hacer. Esta empresa también se va a encargar de potenciar el canal. Quiero agradecer a todas las personas que han seguido el canal, a todos los que lo han apoyado. Todos los que han hecho comentarios constructivos para que el canal sea más grande. Todos los que han apoyado el canal, los que le han dado me gusta, han compartido videos. Han estado ahí fielmente. Quiero agradecerles en este momento porque ustedes son la razón y son el motor de este canal. Gracias a ustedes por apoyarlo. Gracias, de verdad. Cosas muy buenas se vienen con esto. Estoy supremamente contento porque esta empresa va a potenciar el canal muchísimo. Tranquilos que sigue siendo la esencia de Monicho. Ellos solamente son un apoyo porque es un convenio comercial. No significa que ellos van a tomar el control de lo que es Monicho, no. Ellos están para apoyar a Monicho y es algo muy chévere, muy genial. Y pues nada, espero que luego les guste. Vamos a sacar calcas, vamos a sacar gorras. Sí, vamos a sacar gorras con el logo Monicho. Vamos a sacar camisetas con el logo Monicho. Va a estar supremamente chévere. Me apéren las dos ruedas, aprovecho. Y voy a estar allí, voy a regalar calcas. Y por qué no regalar algunas gorras de la marca Monicho a los suscriptores que nos encontramos en Medellín. Gracias, gracias, gracias. Cosas muy buenas vienen. Geniales, la verdad, vienen. Entre ellas vamos a poder cambiar de moto. Y esperamos que este año lo logremos. Con el apoyo de esta empresa que le doy personalmente el agradecimiento a esa persona que creyó en el canal. Y lo está apoyando porque viene Monicho más fuerte que nunca. Y sobre todo a ustedes, gracias porque han apoyado el canal, porque han estado ahí, porque han estado fuertes, porque han seguido este proyecto y wow, esto va para grande. Muchas gracias a todos ustedes y espero su apoyo total. Estén atentos porque les estaré mostrando los productos de la marca Monicho. Obviamente por este canal vamos a ver si hacemos algunas rifas, si algunos se llevan productos de estos que vienen y van a ser tan innovadores y tan chéveres. Estoy con gafas, me pasó un inconveniente con una avispa en el ojo. No saben lo hinchado que tengo el ojo. ¡Oh, Dios mío! Pues nada amigos de YouTube, esto es todo. Gracias, suscríbanse al canal, denle el botón de me gusta de acá abajo. Síganme en Facebook y en Twitter, en Instagram. Estén muy atentos de las redes sociales porque cosas muy interesantes vienen para el canal y sobre todo para ustedes porque ustedes son la razón de este canal. Es todo amigos de YouTube, nos veremos en el siguiente videoblog. ¡Suscríbete al canal!